Tú tenías que macharme a mí, tú tenías que pegarme un tío O quizás envenenar el vino que tantas veces juntos nos bebimos Tú tenías que darme un consejo y evitar que yo me enamorara Y no esperara que yo me casara y un pa' después llevártela a tu cama Tú sabías y cuánto y cómo yo la amaba que por ella respiraba Nadie más que tú entendía de este amor Y cómo duele ver a tu hermosa y a tu pana acostados en tu cama Y perderlos al mismo tiempo a los dos mejor tenían que pegarme un tío Ay no mi amor, mi amor, no tenían que jugar conmigo Hacerme eso amigo, tenían que haberlo dicho